El proceso de iniciación de los más pequeños en el mundo del patinaje, una alternativa deportiva presente en Urrao, en la que Aupur Televisión estuvo presente para acompañar a la monitora Nancy, que a través de sus clases genera un enfoque participativo que ayuda a despertar en los niños el amor por esta disciplina en particular. Estamos así sentadas, sentadas, en reacción, al frente, las cuatro, yo voy a sonar el pito, así mirando al frente, yo sueno el pito, nos paramos, como no hemos parado, no nos paramos y salimos las cuatro a meter conos, la cantidad de conos que más metamos en los aros, ¿sí? Listo, y después vuelvo y sueno el pito para ver quién fue la campeona de los aros. Una clase que permite aprender algo más que montarse y mantener el equilibrio en los patines. A través de la estrategia creativa implementada, desarrollan habilidades motrices básicas para el futuro. Levanten, vayan, vamos más, llenan los aros de coger, eso, vamos pues a coger, María Paz, hay muchos, hay muchos, hay muchos, tienen que esto, esto, cojan y lleven y vuelven, vamos, vamos. Un proceso de iniciación que acompaña a cada uno de sus participantes en los primeros pasos y las bases sólidas que se deben de fundamentar para la correcta práctica de esta disciplina deportiva.